CASE DE RECORD Y desde Nueva York, para Cholulita la Bella Vengo a decirte que te quiero, que te amo, que te extraño, que no puedo vivir sin tu amor Quiero que tú seas ya la reina de mi vida y de mis sueños, compañera de mi corazón Porque contigo me quiero casar, y contigo quiero ser feliz Estoy dispuesto a llevarte al altar, y tenerte siempre junto a mi Porque contigo me quiero casar, y contigo quiero ser feliz Estoy dispuesto a llevarte al altar, y tenerte siempre junto a mi En la casa de los éxitos, CAFE DE RECORD, como votar Te propongo un matrimonio, corazón Te propongo un matrimonio, mi amor Te propongo un matrimonio, corazón Te propongo un matrimonio, mi amor Beglio Jiménez, esta es tu cumbia El nuevo sabor de Yembe Armando Reyes, hasta el DF Vengo a decirte que te quiero, que te amo, que te extraño, que no puedo vivir sin tu amor Quiero que tú seas ya la reina de mi vida y de mis sueños, compañera de mi corazón Porque contigo me quiero casar, y contigo quiero ser feliz Estoy dispuesto a llevarte al altar, y tenerte siempre junto a mi Porque contigo me quiero casar, y contigo quiero ser feliz Estoy dispuesto a llevarte al altar, y tenerte siempre junto a mi Y para mi carnalito, Toño, siempre te recordaremos Te propongo un matrimonio, corazón Te propongo un matrimonio, corazón Te propongo un matrimonio, corazón Te propongo un matrimonio, mi amor Alan, Sandra, Noely, como bailan Te propongo un matrimonio, corazón Te propongo un matrimonio, madre Te propongo un matrimonio, corazón Tiene tu vzienda, ysell Porque te propongo un matrimonio, satisf mitä aras這裡